En la Ciudad de México, bomberos capitalinos lograron controlar un incendio de casa habitación en calles de la colonia San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, reportó el C5 local. En su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México refirió que la conflagración ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Monte Calvario y Avenida Guadalupe y Ramírez. La víspera en la misma demarcación, pero en la colonia Santiago Tapalcatlalpa, se registró un incendio en una maderería, donde se quemaron aproximadamente 300 metros cuadrados y por la temperatura colapsó el techo. Durante la noche, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó que el fuego ya había sido extinguido e inició las labores de remoción de escombros en el lugar. Gracias. Gracias.